Capítulo 25. Confrontación. El día final, parte 1. Primera parte del épico gran final, gente. Y como siempre, esta primera parte solo sirve para establecer las bases del acto final. Y en esta primera parte, Monarca empieza su plan para obtener los Miraculous de Ladybug y Kak Noa. Paso 1. Provocarle pesadillas a la gente con sus poderes de Akuma. No entiendo por qué él mismo no se otorga el poder de ver las memorias de la gente y ya. Pero esto soluciona el hecho de que Yuleka, Rosita y Adrian no hayan sido curados en el capítulo anterior. ¡Multitud! ¡Muyas! Cuando haya esparcido el polvo de pesadillas por todo el mundo, voy a despertar las pesadillas que duermen en la mente de cada humano. Debido a estas pesadillas, las personas tienen ataques de ansiedad. Y se ven obligadas a utilizar el anillo de alianza para activar la función relajante. Incluso Adrian lo utiliza, para evitar ser akumatizado. Pero antes libera plaga y lo manda con la guardiana de los Miraculous. O sea, Marinec. Y debo decir que tanto Adrian como Kagami están encerrados en cuartos aislados por culpa de sus padres. Ahora, con la mayoría de las personas utilizando el anillo de alianza, Gabriel les manda un mensaje falso a todos. Para que crean que Ladybug y Kaknoa secuestraron a Kagami y a Adrian. Y todos menos Alia caen en la trampa. ¡No! ¡Miren, tengo miedo! ¡No tengan miedo! ¡Son las noticias! Ladybug y Kaknoa secuestraron a Adrian, a Grace y a Kagami Tsurugi. ¡Ladybug jamás haría esto! ¡Viste lo mismo que todos vimos! ¡Créame! ¡Conocemos a Ladybug porque salvó a cada uno de nosotros por lo menos una vez! Innecesariamente complicado todo este plan. Ya les digo yo que había mil formas de ganarle a Ladybug. Pero supongo que lo hace para que el capítulo dure 20 minutos. Ahora vamos con Plaga. Él le pide ayuda a Alia. Pero por seguridad ella se niega ya que está bajo el efecto de la pesadilla. Y ahora vamos un momento con Natalie. Porque por fin ella termina de rebelarse. Y en vez de filtrar la información de Gabriel para exponerlo. Y como mínimo complicarle un poco las cosas. Va e intenta matarlo. Pero obviamente falla. No puedo permitir que lo hagas. Si pides el deseo para que ella vuelva. Alguien más tendrá que tomar su lugar. Emily jamás habría aceptado esto. ¿Crees que soy un monstruo para sacrificar a otro ser humano? Esto es terrible. Tantos años trabajando juntos. ¿Y en serio crees que soy un monstruo? ¡Nuru! ¡A la posición! Muy tarde Natalie. Y ahora vamos con Marinec. Ella aún bajo el estrés de las pesadillas va a la mansión a Gress. Para hablar con Natalie porque le preocupa que Adrien no contesta las llamadas. Y al fin descubre toda la verdad. Gabriel a Gress es monarca. Esto lo descubre gracias a que espió el cuarto de Natalie. Y justo en ese momento llegó monarca con Natalie en los brazos. Y ahora se viene la parte 3 del plan. Porque gracias a los anillos monarca puede akumatizar a todos a distancia. El autor de Alliance y padre de Adrien. Mi hijo y su amiga Kagami son víctimas de Ladybug y Katua. Si quieren ayudarme a salvarlos digan... ¡Alliance! ¡Miraculízame! ¡Alliance! ¡Miraculízame! ¡Quítense los anillos! ¡Es una trampa de monarca! ¡Encontré la forma de controlar los Allian! Y como tiene el rastro cuántico de Ladybug, puedes rastrearla donde sea. ¿Y qué es el rastro cuántico? Pues yo qué sé, un concepto estúpido que se inventó para este capítulo. Finalmente nos sirvió para destruirme. El fuego del gataclismo y el amuleto mágico nos dieron el rastro cuántico de Ladybug y Katua. Pero qué ironía. Ellos mismos me dieron las armas para vencerlos. Detector de rastros cuánticos de Ladybug y Katua activado. ¡Ladybug está ahí! ¿Detectaron un rastro de Ladybug en tu casa, Gabriel? Seguro quiere huir de los miraculizados escondiéndose aquí. Pero cuánta ironía. ¡Ladybug! ¡Ladybug! ¿Dónde están Kagami y Aiden? ¡Ladybug! ¿De qué rayos habla? ¡Ladybug! ¿Dónde están Kagami y Aiden? Estás atrapada, Ladybug. Es tan ridículo que me cuesta quejarme. Si tenías eso, podías akumatizar a un random. Luego te haces invisible y la persigues hasta que ella se destransforme. Y listo, ganaste. Sin tanto drama y sin tanto problema. Pero mejor continuamos que ya solo nos queda el impactante final. Porque Ladybug se esconde en la cocina y se destransforma. Y se destransforma porque así no pueden rastrearla. Entonces Plaga la encuentra y le entrega el anillo de Kagnoa. Y el capítulo termina con Monarca encontrándola. Y Marinex se transforma frente a él porque no le queda de otra. Fusionando los Miraculous. Muy bonito el traje. Ahora vamos con la segunda parte antes de opinar de todo este gran final. Capítulo 26 Recreación El día final, parte 2 Gente, debo decir que en este final salen los personajes de los especiales. Pero yo no vi los especiales. Sorry, ya los veré algún día. No sabía que eran canon, pero aparentemente sí lo son. Así que los veré luego de hacer este video. Pero realmente el capítulo está escrito de tal forma que no importan mucho. Se sienten como un relleno solo para distraer a los Minions de Monarca. Que por cierto son muy inútiles. Ellos se teletransportan y rastrean. Y aún así desde el capítulo anterior ninguno pisa la mansión a Grace. Y el capítulo es visualmente muy espectacular y todo. Y hay muchos fanservice con personajes que no conozco. Y vuelve a salir Luca y el monje calvo. Y sí, sí, mucha colaboración. Pero nada importa excepto la pelea de Monarca con Marinex dentro de la mansión. Me sigue pareciendo muy poco creíble que Monarca pierda aún teniendo tantos kawamis. Pero ya no lo criticaré más por eso. Porque al fin terminó este bucle infinito de fracasos. La cuestión es que a Marinex los revienta de la forma más épica posible. Al menos la forma más épica que el presupuesto lo permitió. ¡Vale aquí, chico! ¡No! Ya con Gabriel vencido sin miráculos. Y por supuesto ya sabiendo las razones de por qué este señor hacía lo que hacía. Marinex trata de convencerlo con el típico discurso ultra noble y ultra heroico que siempre dan los protagonistas sobre hacer lo correcto. Y parece que funciona. Pero ¿qué pasa? Que no funciona. Y Gabriel paraliza a Marinex y toma los miráculos de destrucción y de creación. No hay nada así como un perfecto deseo. Cada vez que el poder se usó para ganar personales causan desastres. El poder de cualquier naturaleza solo debería ser usado para el mejor bueno. Pero podemos pensar y trabajar una solución en nuestra propia humanidad. Aunque no sea tan perfecto como queremos. Con ambos miráculos, él llama al Kawami de la realidad y le pide que le conceda un deseo. Y como hay que pagar un precio, él sacrifica su vida para obtener paz mundial. Al menos hasta que llegue la próxima temporada. Y así se crea un nuevo mundo, más bonito, más limpio y 30% más homosexual. En donde todos son felices y Marinex y Adrian son novios. Y Gabriel murió y es recordado como un héroe que salvó al mundo de Monarca. Y creo que Emily sigue muerta porque no la veo por ningún lado. Solo un ejemplo. Todos los ríos de Allianz que fueron hijacados por Monarca han sido reciclados para diseñar la estatua en honor de la gran Gabriela Agrest. Ese es nuestro final feliz. Y ahora todos los compañeros de Marinex tienen su propio Kawami. Y juntos un enorme equipo de superhéroes, incluyendo a Félix. Y el giro impactante del guión. También involucra a Layla, que recibe la visita de un misterioso... No sé qué le pasa, pero mi teoría es que se trata de otro viajero del tiempo. Otro detalle es que ella durante la batalla fue a la mansión Agrest. Y se las arregló para encontrar el Miraculous de la Mariposa. Así que por desgracia ya tenemos un nuevo Jokmok. Pero me duele un poco la cabeza con solo pensar en eso. Espero verte verte nuevamente, Marinette Dupan-Chain. Para mí este final fue más un reboot de la serie. Porque a partir de acá pueden continuar de muchas formas. Y espero que sean formas más lógicas. Aunque siempre tendrán el problema de dos Miraculous. La serpiente y el conejo. Siempre que estos dos estén, yo me voy a quejar. Porque pueden evitar cualquier fracaso. Y en mi opinión ya deberían dejar la serie hasta acá. Con este final poco creíble, pero satisfactorio para todos. Para todos menos Chloe. Mi nota final es 8 de 10. Y sí veré la sexta temporada. A ver qué tontería se les ocurre. Ya no tengo nada más que decir. Así que por favor comentenme ustedes qué les pareció este final de temporada. ¿Les gustó o no? Bueno gente, lo dejaremos hasta aquí por ahora. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos. Nos vemos la próxima.